Usted está a punto de entrar a un espacio que se opone diametralmente al racismo, a la violencia, a la división y a la manipulación de donde quiera que venga. Si se siente afligido por alguno de estos terribles flagelos, su sensibilidad pudiera resultar seriamente dañada por el contenido que verá a continuación. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, yo soy Andrés Albuquerque y este es nuestro espacio Enfoque Ciudadano correspondiente al día de hoy, lunes 15 de abril del 2024. En la noche de hoy tenemos como casi todos los lunes a Martín Sabater. ¿Y con qué tema viene Martín Sabater? Bueno, vamos a hablar del argentino que se acobardó. Era otra palabra la que yo decía. Pero bueno, tiene que ver con los pelos públicos para que me vayan, para que me vayan a entender, para que vayan llevando carta de lo que hacemos con el huerto de los pioneros. Bueno, pues en la quebrada del yuro, ya tú sabes, la diarrea fue terrible. No disparen, no me maten. Yo soy Ernesto Che Guevara y soy mucho más útil vivo que muerto. Y la pregunta es, ¿útil para qué? Pestilente, porque además no se bañaba. ¿Útil para qué? Pero bueno, más allá de la ironía del... Martín me decía antes de empezar que para él es extremadamente difícil hablar con objetividad sobre Che Guevara por la historia de asesinatos, de homofobia, de racismo. Es el cacique tres defectos de este hombre. Fue. Pero hay que hacerlo y hay que abrirle los ojos a todos estos tontos enmarihuanados que se creen que el Che Guevara es un héroe que era valiente y que se inmoló por la revolución. Y el Che Guevara no veía la hora de darse de ahí cuando se dio cuenta que su yunta Castro, lo que lo había era embarcado como un carrito de lado. Pero bueno, vamos a ver estos datos que Martín nos los explique. Vamos a debatir, a hacer preguntas, a analizar, a hipotizar, porque hay varias maneras a veces de aproximación a este tema. Entonces, por favor, dame la cortinita de Martín Sabater y vamos al lunes que tenemos con Martín Sabater en este programa que se llama, el de hoy, Aventuras y Desaventuras de la Torrante, llamado Che. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás? Buenas noches a ti, Andrea, a la vicepresidenta Karen y a todos los amigos, incluyendo al ministro de Propaganda y compañero Leocadio Gómez. Ángel Leocadio Díaz. Óyeme, Martín. Yo, bueno, a mí no me es tan difícil, porque ya llevo mucho tiempo. Date cuenta que yo pasé por Europa antes de venir para acá. Es decir, que mis discusiones sobre la figura de Che Guevara fueron épicas, porque allá es que si, bueno, Fidel sí es un corrupto, pero el Che era puro. Imagínate tú cómo era aquello después, la respuesta que yo daba. Entonces, ya me acostumbré y parece que me salió del callo y me hice inmune bastante, pero comprendo el desprecio, el malestar que crea tener que mencionar a este señor que, oye, no tuvo nada bueno, no fue bueno ni como padre, ni como líder, ni como hombre, ni como médico, porque además lo que era, era enfermero y posiblemente no graduado. Con todo mi respeto por los enfermeros y tú los enfermeros los tienes cerca, muy cerca y son tus hijos. Es decir, que aquí no estamos denigrando ningún oficio, al contrario. Pero, ¿por qué esconde que es enfermero? ¿Por qué lo escondía? ¿Por qué doctor Ernesto Guevara? ¿Doctor en qué? ¿En asesinato? Por Dios, Jack the Ripper. Pero bueno, a partir del último trozo del libro de César sobre el soviocaribeño, este ampliado con más páginas y estas cosas, tú viste determinadas cosas que te eran interesantes, aparte de lo que ya sabíamos, que hemos discutido mil veces. Vamos a hacer una suerte de resumen en hora y pico para que la gente se lleve una idea y, como siempre decimos, no tienen que creer en lo que aquí se va a decir. Les exhortamos a que vayan a buscar, no una fuente, porque entonces sería lo mismo. 10, 12, 13, búsquenlo en las redes, tratando de encontrar quién es esta figura de Ernesto Guevara. Busquen las visiones contratantes y después ustedes serán dueños de hacerse vuestro propio criterio. Adelante, Martín. Empieza. Vamos. Mira, con la venia en la sala tengo que hacer una aclaración. Tú sabes que nosotros siempre, cuando en un programa anterior cometemos un error, decimos una fecha, un nombre mal y algunos amigos nos rectifican, pues nosotros con mucho gusto, ese es el objetivo. Yo no me la doy de perfecto ni tú tampoco. Somos bien imperfectos los dos y ni historiadores somos. Hemos aprendido la historia a base de golpe en la espalda, como decía, lo planazo en la espalda, como decía la gente. Pero cuando yo dije que había cuatro frentes en Angola, el programa anterior fue la guerra de Angola y por qué fue Cuba-Angola como punta de lanza de la Unión Soviética, eran intereses soviéticos, Cuba no tenía ningún interés. Dijimos que habían cuatro frentes y es verdad que habían cuatro frentes, porque mencionamos el FNLA, que es el Frente Nacional de Liberación de Angola, que era el de Holden Roberto. Mencionamos la UNITA, el más combativo de todo, que era el de Jonas Sabindis. Y mencionamos el que al final cogió el poder que conocemos, que era el cúmbula de Fidel, que era el MTLA, que era el Movimiento Popular de Liberación de Angola, de Agustino Neto. Agustino Neto. Entonces, había un frente que era el FLEX. No llama al FLEX, el ESEMIDOR, no. FLEX, Frente de Liberación del Enclave de Cabinda. ¿Por qué se llama enclave y no se llama provincia, no se llama país? Mira, Cabinda era la zona que estaba el petróleo, donde estaban todas las compañías americanas, que ya dijimos que eran de la compañía estándar oil de Rockefeller, fundamentalmente. Fidel estuvo ahí cuidándole los pozos de petróleo a Rockefeller, y cobraba por eso. O sea, estuvo ahí de security, de CBP. De CBP. De Guarapito, como dice Floridio. Floridio dice que le dicen Guarapito a los CBP. El Frente de Liberación del Enclave no quería pertenecer a Angola cuando Angola fue liberada como colonia por Portugal en 1975. Recuerde que dijimos que después de la Revolución de los Claveles que hubo en Portugal, que se despuso a Caetano, el dictador, pues las colonias portuguesas se liberaron. Pero Cabinda quería pertenecer a ellos. No le interesaba pertenecer a Angola. Y quedó, como estaba bajo los portugueses en Angola, quedó bajo Angola, pero como un enclave. O sea, no era una provincia angola, era un enclave. Era como decir, Isla de Pino, al principio de la República, se acuerda que Isla de Pino estaba en la disputa, se pertenecía a los Estados Unidos, a Cuba, hasta el año 22, que se empezó a perder a Porzaya, y con Machado al final, los Estados Unidos reconocieron que la isla de Cuba pertenecía. ¿Cómo pertenecía? Porque estaba dentro de la plataforma insular, junto con 7.000 cálidos. Cuba recuerda que es un archipiélago. A pesar de que es la isla más grande del Caribe y una de las más grandes en el mundo, quitando más cálidos, Irlandia y esas cosas, porque Australia, Australia, Reino Unido, Australia se considera un continente en una isla, a pesar de que es una isla que está rodeada de agua. Y aparte que está ahí Camagüey 460, por eso es un continente. Cabinda se quiere liderar, y hay uno que es un nombre que es desconocido para muchos cubanos, que es Bob Denard. Denard, terminado en D. Bob Denard era como Agustino Neto, como Jonas Abimbe, como Jordan Roberto, el jefe del Frente de Liberación del enclave de Angola, y peleó. Tuvo combate contra los cubanos que estaban ahí de CBP, de Security, y tuvo combate contra el MPLA de Agustino Neto. Claro que no llegó a nada, todavía Cabinda sigue perteneciendo a Angola, no se ha podido liberar, se ha podido liberar. Y ese dato nos faltaba porque sí era un cuarto frente, lo que no era un frente ni contra los portugueses, ni contra Sudáfrica, sino contra el MPLA, contra Agustino Neto, que no quería ser de Angola. Entonces, ya ha subsanado este error. Mira, el título del programa de hoy es historia de las aventuras y desventuras de un atorrante. Primero hay que aclarar qué cosa es atorrante para los que no son argentinos y cuál es el origen, porque es muy interesante. La palabra atorrante es típicamente de Buenos Aires, Argentina. ¿Dónde nace? Mira, Andrés, eso nace en la Gran Depresión. Tú sabes que en la Gran Depresión, que es el crack del 29, 1929, se cae la bolsa de Nueva York y se cae en el mundo entero. El mundo entero pasa hambre, el mundo entero que hay de... Esa racha le toca a Machado, lo vimos en el gobierno de Machado, y Machado cargó con toda esa culpa. Cuando en Cuba comían harina, huevo y boniato, en el mundo, en Nueva York, hacían cola para coger un don, una don, una rosquilla, y para coger un plato de sopa caliente. Y en Cuba se quedaba la gente porque estaba comiendo harina con huevo frito y boniato. O sea, que Machado, en resumida cuenta, no se pasó tan mal como el mundo entero. Y Argentina no fue ajena a esto. La gente perdieron los trabajos, y cuando tú pierdes los trabajos, pierdes todo, pierdes la casa. Entonces se vio un grupo de personas homeless, deshabitados, viviendo en la calle, por dios cero, lo que en Cuba le decían, por dios cero. Y estas personas, como en Argentina se hace frío, no como en Cuba, buscaron unas grandes tuberías que se habían importado antes de empezar la crisis para la remodelación y la modernización de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad tremenda, una ciudad hermosa, siempre ha mantenido el progreso, una ciudad grande, bonita. Y ellos empezaron a ampliar todo lo que eran las tuberías, desagües, todas esas cosas subterráneas. Bueno, se compraron esos tubos, que son conductos inmensos. Y eso se había quedado almacenado fundamentalmente en los puestos y en alguna zona de Buenos Aires. Y lo cogieron como vivienda. Igual que en Cuba, yo no sé si ustedes se enteraron, los palestinos famosos, que eran los que venían de Oriente, les pusieron palestinos, vivían en las columnas del puente de Bacunayagua y esos puentes habían columnas huecas. Y yo he visto videos de 15 que se celebraron adentro de una columna, porque eran inmensas de la columna del tamaño del ancho de una rotonda. Y había gente que vivía adentro de las columnas. Bueno, en Argentina vivían dentro de esos tubos. Da la casualidad que esas tuberías, quien las importaba era una compañía, o sea, la que iba a hacer el trabajo de remodelación y modernización de la ciudad de Buenos Aires en la alcantarillada. Era una compañía que pertenecía a un tal A. Torre. Puede ser Alberto, Anacleto, no sé, pero era A. Torre. Y todas esas tuberías tenían el nombre de A. A. Torre, compañía. A. Torre se quedó como atorrante a los que vivían en las tuberías. Hoy en día atorrante se ha sido, no sé, no hay nadie viviendo que yo sepa, en los tubos eso ya no existe, en los tubos se pusieron. Buenos Aires era una ciudad moderna. Pero se hace como sinónimo de indigente, también de un vago, un tipo que no trabaja, que no tiene oficio. O sea, cuando en Argentina te dicen atorrante, te están diciendo vago, sin oficio, o gazán, un atorrante. Pero fíjense que es curioso, de la compañía A. Torre, salió un adjetivo calificativo de efectivo, atorrante. Pero esa es la historia de atorrante para los que no son argentinos como yo, que no sabía su origen, lo busqué para el programa. Sí, porque yo no lo sabía, yo no soy argentino. Mira, el Che, como tú dices, es necesario hacer un programa. Yo sé que es una persona repugnante, hay personas que me han escrito y me dicen, ¿para qué tú vas a hablar de ese hombre y hasta que murió o eso no vale la pena recordarlo? Mira, el problema es que el que no recuerda la historia la repite. Eso no es un pensamiento mío, es un pensamiento muy viejo que dice que los que no conocen la historia están condenados a repetirla. ¿Por qué? Porque tú no estás viendo lo que ya pasó y cómo terminó. Si tú no ves lo que ya pasó y terminó mal, tú vas a repetir el error. Entonces, el Che, señores, a mí me indigna cuando yo veo los movimientos esos LGTBTQ de homosexuales, lesbiana, transvesti, transverso, transformado, transatlántico, que tienen la camiseta del Che, por Dios, esa gente toda estuviera preso o fusilado si el Che tuviera poder para matar. El Che, y vamos a ver, también tengo sus curiosidades, tengo la biografía, sus curiosidades y los fracasos después que con eso terminamos. el Che fue el primero en crear en Guanacabive, Guanacabive era un pueblo en los finales de Pinar del Río, Pinar del Río es la última provincia del este de La Habana, del este de la isla, oeste, del oeste, del oeste, del oeste de la isla. Oye, que eso está ahí donde dio tres gritos del diablo para los que no conocen la geografía de Cuba. Se dice que Cuba tiene la forma de un caimán. Bueno, piensen en la puntita de la cola del caimán que yace abúlico sin hacer nada y esa puntita de la cola es la península de Guanacabive. Se supone que ahí habitaron los guanatabelles. Fíjense que todos son palabras con hiatos, no dictongos, hiato, que es una vocal más después del dictongo. Guanacabive se supone que sea esa parte occidental y para los que conocen un poco México es el punto más cercano a la isla de Contoy y a Isla Mujeres. Pero está más cerca de Contoy que está más afuera en el Mar Caribe casi entrando al Golfo de México. Entonces del mundo, eso es el del mundo. Entonces imagínese el Che mete un campo de concentración ahí y no se enteró nadie. El que no estuvo ahí no se enteró porque ¿quién llegaba a Guanacabive? Adelante Martín. Bueno, eso se supo por los homosexuales que metió por los familiares los homosexuales, las madres, los padres, los hermanos. Eso fue mucho antes de lo MAP. No piense que eso tiene que ver con lo MAP. Eso fue en el 62. Eso no tiene nada que ver con lo MAP. Eso fue una cosa de demostrar porque el Che fue el que impulsó lo del hombre nuevo y lo vamos a ver ahora cuando él es ministro de industria. Y el hombre nuevo no podía ser homosexual. El hombre nuevo no podía ser homosexual. El hombre nuevo tenía que ser revolucionario, trabajador, hombre, buen padre, que se yo. todo lo que no eran ellos, todo lo que no era ni él ni ni siquiera, porque los dos ni buenos padres fueron nunca. Entonces, todo lo que es ni trabajadores, los dos para debajo y ahora lo vamos a ver. Entonces, uno va torrando. Fíjese, yo saqué para entrar, después vamos a ir a la biografía, porque me interesa mucho la biografía en el momento que nace, se gradúa en secundaria y todo, para que ustedes vean que él no tiene tiempo de ser médico y mucho menos dermatólogo, porque ahora no solo es médico, tú buscas en Google y eso, es especialista en dermatología. Le ronca a los caballos porque una especialidad son tres años, la carrera en medicina son seis, son nueve años. Vamos a ver en qué momento él no solo se gradúa de médico, sino se hace dermatólogo, porque ahorita me le ponen que fue premio Nobel de medicina también, coño, cada vez que pasa hace un tiempo me le ponen un título más y no tiene nada que ver no ser médico o ser enfermero o no ser nada, porque Camilo no era nada y el otro no era, pero cuál es el problema del Che, el Che que era un prepotente, era un engreído, era un puente roto, no había quien lo pasara, él no resistía a los cubanos, él se creía superior a los cubanos, blancos y negros y mulatos y chinos y entonces si Fidel que era el líder y él se consideraba el segundo, ahí está el carnet de enfermeros, fíjate, ahí dice, léelo Andrés, matrícula de enfermeros, yo no sé si matrícula es como que matricula en una escuela o matrícula es como la matrícula de los carros que es el carnet, porque no sé algún argentino que no esté oyendo si en los carnet cuando usan la palabra matrícula, quiere decir como identidad, como su número de trabajo, puede ser que sea eso, pero en caso, las dos cosas es lo que dicen enfermeros, entonces si tú primero te gradúas enfermeros, después tienes que hacer la carrera de medicina y después tienes que hacer dermatología, señores, ¿hasta cuándo? La vida de Che está bien marcada porque se sabe cuando nace, cuando se gradúe secundaria, supuestamente, y cuando da los viajes en moto, es lo que marca su vida en los viajes en moto y se sabe el tiempo que estuvo en moto, no es la de él, pero eso es una Norton que es la moto exactamente en la que él con el amigo de él que se llamaba Granado, dan dos viajes, ya el segundo que sale en ya en el 53 es supuestamente el año que él se gradua de médico y de dermatólogo y está en una moto dando la vuelta por el mundo que termina ahí viviendo vecino de la cuate ahí en México. Que por cierto, en México trabajaba de fotógrafo corresponsal, muy raro, en aquel tiempo, señores, la Universidad de México, la Universidad Argentina, la Universidad de Chile, eran universidades reconocidas. Si tú estás graduado de médico en Argentina, es muy difícil que tú no puedas trabajar de México, de médico. O por lo menos, si te piden una reválida, en lo que hace la reválida, como hacen muchos cubanos aquí, bueno, trabajan de enfermeros, trabajan de esto, trabajan de otra cosa, en el mismo sector. Fotógrafo, está apestoso. Pero mira, yo tengo amigos míos que han trabajado en Bolivia, han trabajado en Haití, han trabajado en México, han trabajado en España, haciendo una reválida muy rápido, porque empezando que el idioma es el mismo, no tienen el problema aquí que primero tú tienes que aprobar un examen de inglés antes de hacer los otros. No tienen esa gran competencia. Entonces, es muy difícil, pero bueno, vamos a verlo por años, pero fíjate, vamos a verlo. Porque este programa, la verdad que encontré muchas curiosidades, tanto en el libro de César Reine, que esto sigue siendo un homenaje a su trabajo, como lo que hoy en día está escrito de Che, en favor y en contra y las mentiras. Porque ya hay dermatólogo también. Mira, dicen que él se gradúa en el año 53 como médico especialista en dermatología. Él lo matan cuando tiene 39 años. Está claro la fecha de nacimiento, que es el 28, 1928, y lo matan en el 67. Son 39 años. Eso no pare más. Ahora bien, él después de muerto, tanto que criticó al imperialismo americano y al capitalismo, se ha convertido en una de las fotos más reproducidas en la historia. La foto es la que todos conocen de Che, con el pelo, la barba y la boina rejua, la boina negra con la estrella. Ese es un desfile que él está, que está encogido de brazos. Está al lado de los bardos Sánchez, el que era general de la KGB. Está acá, está, Fidel, está Dóltico, el único que está con traje, con el cuello y con pata como tú, es Dóltico. Está Núñez Jiménez. Oye, 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 como yo y como tú también, deja la vaina. Ajá. Sí, como nosotros, de cuello y con pata. Entonces, él está vestido de olivo con este y esta es la foto que sale, que es la que están cogiendo ahora para poner en llaveros, en pullover, en camisetas, en carteras, en líos, en condones, en lo que sea. En íntimas, en todos lados ahora está la foto de hecho. Entonces, él se sabe que fue de los tres famosos charcos de sangre de la revolución. le pusieron el charco de sangre a Flores. En realidad, Flores, el que era fiscal, era el que le decían charco de sangre. Pero charco de sangre, él, con barba roja y el Che, fusilaron desde el primer mes. Señores, en enero de 59, se fusilan 500 personas en Santiago de Cuba, supuestamente batistianos asesinos. Entrando en enero, ya hay 500 fusilados. Los fusilados en Cuba no se sabe cuántos son. Se han hecho listas que pasan de 10.000, se han hecho listas que pasan de 15.000. Y cuando yo digo listas, son listas donde tú tienes que decir nombre, apellido, causa, lugar donde te juzgaron y lugar donde te fusilaron. Y qué parentesco tú tienes con el fusilado. O sea, no es decir, oye, yo me acuerdo con el barrio de los fusilaros. No es así. Entonces, no se sabe. Aparte, los muertos que le han causado en Balsero, no se sabe. Entre el exo en Mariel nada más y los Balsero en 94 se calculan entre 6.000 y 9.000 desaparecidos en el mar. 6.000 y 9.000 nada más en dos exos masivos que es el maleconazo y el Mariel. Ustedes saben que por el Mariel soltaban las lanchas cuando había tormenta y se sabe la cantidad de lanchas que se hundieron. Entonces, asesino era. tiene dos asesinatos directamente por él en sus manos así en la Sierra Maestra. Uno es un guajiro que se llamaba Eustinio que lo acusan de informante de Batista y él con una pistola porque lo condenan a muerte y todo el mundo estaba así cuando aquello todavía no se había fusilado. Nada más se había matado a una persona que la había matado el Che mismo que era el guajirito que se había robado una lata de leche condensada. Un guajirito que se había robado una lata de leche condensada. En la guerrilla habían hecho como había una escasez de alimento tremendo había una ley de que se había porque Humberto Sorimarín que era el fiscal de la sierra comandante de la sierra que era abogado había restituido la condena de muerte en Cuba con la constitución del 40 no existía condena de muerte. Él en la sierra donde se la hicieron a él una sopa A él en el 61 lo fusilan a él lo fusilan en el 61 o sea que a él le pasa como el Che él fusiló muchísima gente no directamente Sorimarín pero él fue el que autorizó con su firma como abogado como fiscal autoriza implantar la pena de muerte en la sierra y después se la mete en el 61 le mete en fusilamiento el 61 por cierto fue el año que más se fusiló en Cuba fue el año de Girón anterior y posterior a Girón se fusilaron gente extraordinariamente es uno de los años y miren que hubo años que se fusilaron el 61 fue horrible el derramamiento de sangre bueno sangre no se derramó ni mucha porque eso está en los tribunales mundiales que le sacaban la sangre ante la persona antes que lo fueran a fusilar o sea hacían una donación de sangre voluntaria pero no le sacaban una pinta le sacaban el máximo posible para que estuviera vivo y llegara al paredón que el paredón era un palito donde lo amarraban un tablón yo lo conté estaba en los fosos de la cabaña y yo lo vi el de la cabaña el de otros lugares no sé entonces el Che venía de una familia que el abuelo en el siglo XVIII el tatarabuelo perdón en el siglo XVIII era un irlandés que se llamaba Patricio que es el patriarca de la familia que dice que fue uno de los hombres más ricos de Argentina y posiblemente más ricos de América Latina y ese es el de apellido Lynch ese es el de apellido Lynch ese es el de apellido Lynch se llamaba Patricio Lynch entonces esta familia fue viniendo cayendo y cayendo y cayendo económicamente siendo siempre de la clase media alta ya no millonaria como era como el tatarabuelo y hay un momento en la vida del Che cuando ella está estudiando supuestamente medicina que la familia entra en crisis económica se ven mal económicamente y se divorcian sus padres y esto lo saco porque él tuvo que cuando se gradúa de secundaria con 18 años dicen fíjense él empieza por el A él empieza la primaria con 8 años usted sabe que la primaria se debe empezar a los 5 años él empieza con 3 años de atraso con 8 por su enfermedad dicen que la madre que era una persona preparada le enseñó a leer y escribir en la casa y eso en los años eso que él no pudiera ir a la escuela él tiene el primer ataque de armas a los 2 añitos y desde los 2 años hasta los 8 estuvo muy mal se estuvieron mudando buscando o sea que el clima influye en el asma el clima no es solo porque haga frío o calor sino si hay mucha polución o sea hay mucho polen hay mucho polvo hay muchas industrias estas cosas aceleran el asma entonces fueron buscando se fueron mudando y a los 8 años pudo empezar en la escuela todavía ellos tenían una posición que les permitía empezar en una escuela paga privada bueno si tú empiezas a los 8 años es muy difícil que tú termines a los 18 como le pones porque le ha de terminar la secundaria básica completa o sea lo que es primaria primaria superior y el pre o el bachillerato los planes que tengas es 18 años en los estudiantes promedios que no repiten un año y que empiezan a la edad si él empezó a los 8 vamos a poner bueno hizo años porque era muy inteligente dicen que era inteligente que leía mucho no podemos decir que era bruto bruto no era entonces vamos a suponer que adelantó los años perdidos y terminó con 18 bueno si él entra con 18 en la carrera en medicina la carrera en medicina es una de las que es imposible estudiar por correspondencia estudiar de lejos estudiar dirigido estudiar por la libre por ejemplo Fidel los dos últimos años de la carrera de ley él matriculó por la libre que se llamaba que no tenías que ir a las clases todos los días tú podías preparar tus materias y te presentaba a los exámenes a los exámenes a los exámenes y sacaba las asignaturas tenías que sacar las asignaturas A, B, C y D en el cuarto año sacaba la asignatura A, B, C y D sacaba la otra y cuando terminaba las 14 asignaturas que te quedaban y con las 14 asignaturas que te quedaban pues entonces tú te graduabas de abogado o de periodista o de licenciado pero medicina ustedes saben que y en los años estamos hablando si él nació en el 28 en el 38 estamos hablando en los años 40 en los años 40 y hasta el otro día la medicina los dos primeros años cuando tú estás picando a los muertos trabajando con los órganos estás estudiando anatomía fisiología estás estudiando química bioquímica es imposible estudiar esa carrera si tú no estás participando en las clases si tú no estás viendo un hígado si tú no estás viendo un corazón si tú no estás viendo un muerto si tú no lo estás picando entonces los dos años primero eso ¿cómo lo hizo el chef? ¿por qué? ¿por qué cuando será lúa? él se va a trabajar con Granado a un laboratorio por la situación que tenía la familia o sea terminando con 18 años la enseñanza secundaria los biógrafos que dicen que es médico y dermatólogo citan el nombre del laboratorio que era un laboratorio que Granado lo lleva a trabajar con él después coge con Granado mismo un trabajo de ingeniería de caminos era una compañía que se dedicaba a hacer los caminos en las zonas que todavía Argentina tenían mala comunicación yo no sé lo que hace ahí no quiere decir que haya trabajado dando pico y pala haciendo caminos pero trabajó ahí también después en el año 50 da su primer viaje que hay fotos que la pueden ver ustedes no se las pudo dar Andrés porque tiene copyright que él andaba con una goma de la bicicleta aquí de repuesto una llanta porque andaba en una bicicleta con motor o sea el viaje en la moto famoso ese que hace en una película y todo ese no es el primero él da ese viaje después da otro viaje en el 52 y cuando se supone que se está graduando de médico y dermatólogo se gradúa en el 53 en el 53 está dando el último viaje famoso ese con la moto ese con Granado que termina en México de fotógrafo señores como usted hace una carrera de medicina así en el medio de eso en el año 51 trabajó como paramédico en un barco de cabotaje cabotaje quiere decir los barcos que van por la costa cercana o sea no dan viajes transatlánticos argentinos explíqueme en qué momento tú haces una carrera trabajando en un laboratorio trabajando en camino en distintos lugares porque supuestamente será duda de la UBA que es la Universidad de Buenos Aires bueno señores yo les voy a dar un nombre para que usted lo guste Enrique Ross el papá de Ileana Ross Lechinen la que fue congresista aquí el papá de Ileana Ross Enrique Ross tiene varios libros escritos es un historiador serio que se dedicó a estudiar la guerra en Angola él con un grupo argentino fueron a Argentina a pedir el título de médico en la Universidad de Buenos Aires le dijeron en la Universidad de Buenos Aires que ese título se lo habían robado porque era el Che coño no aparece el currículo de nota no aparece el título porque se lo robaron porque era el Che no hay título no hay currículo de nota no hay tiempo todo está en la vida de él es muy difícil decir una mentira porque los viajes en moto los trabajos que tiene están atestiguados el carnet de enfermeros está ahí señores no fue médico punto no tiene nada que ver pero eso fue otra mentira de las tantas que se creyó ahora fíjate cuando él lo mata no es el 8 de octubre el 8 de octubre que es la fecha que está cogido para unir la muerte de él con la de Camilo que también desaparece en octubre no es el día el día que los fusilan es ya el día 9 y eso está atestiguado por las personas que estaban ahí ahora fíjate ¿por qué los fusilan? recuerde que cuando lo cogen preso Andrés dice yo soy el Che yo valgo más vivo que el muerto y él tenía razón de lo que estaba diciendo pero no porque era un tipo importante no porque era guerrillero no porque sino porque él podía contar la traición que había venido de la Unión Soviética de Cuba del Partido Comunista Boliviano tal es así que tú has entrevistado a esa señora Félix Rodríguez que es coronel de la CIA retirada un cubano que fue cubano de la abrigida 2506 de Girón y que todavía gracias a Dios está vivo ese hombre fue brigadista o sea fue de los que desembarcó en Girón en el 61 para tumbar a Fidel Castro y él fue agente de la CIA después en vez de entrar en el ejército como muchos de ellos que llegaron a general alias coronel él se va para la CIA y en la CIA alcanza un rango equivalente al de coronel porque la CIA no tiene los mismos grados pero la posición de él el rango no sé cómo le llamen en la CIA es equivalente en la Fuerza Armada a un coronel fíjese que alto llegó ese señor estaba en Bolivia ¿por qué? porque entre los embarques que a él le dan a Che le dicen que en Bolivia estaban creadas las condiciones como en Cuba para hacer una revolución agraria porque fíjese eso se consideraba revolución agraria por lo que recuerden que la bandera de Cuba de la revolución cubana de Fidel Castro fue darle la tierra a los campesinos en Bolivia se había hecho una reforma agraria y el Che no lo sabía entonces en Bolivia la zona que habían escogido para que fuera señores pasó como la invasión de Girón la invasión de Girón Eisenhower había dejado que fuera por Cacir de Trinidad que estaba un puerto de mayor acceso y tenía los alzados en el escambray que eran casi cuatro mil era una fuerte cuatro mil hombres que estaban ya peleando en el escambray que podían apoyar a la brigada o en el caso que la brigada perdiera subir a la loma incorporar más combatientes a la recuerde que vino Kennedy y lo metió por Girón ¿qué cosa era Girón? una trampa de ratón empezando que la costa era bajita los barcos recuerden que Houston y eso en kayak porque está lleno de corales no tenía tres metros de profundidad eso se enteran los hombres rana cuando llegan y nosotros vamos a hacer el próximo programa de Girón porque ahora empieza el día 17 de abril se conmemora otro año más del embarque de Girón de desastre que pudo haber cambiado y evitado todo lo que teníamos en Cuba ahora señores porque el año 61 Cuba estaba intacta no se había derrumbado ningún edificio no se había ido estaba intacta y eso se hubiera cambiado en el 61 ahí no hubiera pasado nada hubiera seguido como antes entonces le cambian a André y lo mandan para una zona que es la que al final lo mata no de esta zona de la quebrada de Yuy todas estas cosas que es inhóspita e inhospitalaria como diría Huckleberry porque los campesinos habían recibido o sea la región que la habían escogido al principio la habían escogido personas que querían ayudarnos pero no sabía que el plan del partido y ahora vamos a ver porque tanto el partido de la Unión Soviética como el partido comunista de Cuba los comunistas no estoy hablando de Fidel ni de Raúl estoy hablando de Flavio Orobar estoy hablando de Flavio Bravo de Marmier o sea los que cortaban el bagalado y de Monge que era el de Bolivia Monge por Bolivia lo mandan la zona que iba a ir era una zona que el campesinado si estaba politizado o sea había movimientos políticos a favor y en contra pero había movimientos era una zona politizada era una zona que tenía camino tenía acceso y días de ayuda y de salida ellos los mandan para una zona que es una selva tupida ellos llaman una selva bruta sin camino no hay camino ni para salir ni para entrar y un campesinado nada politizado y bien tranquilo porque le habían dado tierra los poquitos campesinos que vivían ahí estaban contentos con el gobierno le habían dado tierra habían hecho una reforma se lo tiran ahí embarcadísimo igual que la brigada 25-06 lo tiraron en una corra Martín cuando él estuvo en África tú sabes que todos son leyendas urbanas nunca podremos saber vamos a tocar esta parte al final y es cierto pero cuando él estuvo en África dice Benigno que estaba Chue Chue que creo que después llegó a generar un chino mulato cubano y dice que le decía comandante usted se ha fijado que no hay cercas y seguía y seguía comandante no hay cercas y sigue como al tercer día que Chueles suelta la misma cosa dice negro tú sabes que el tipo cojeaba por la cosa racial negro ¿qué es lo que pasa con eso de la cerca? comandante no hay cerca si no hay cerca no hay interés por la propiedad de la tierra ¿qué hacemos aquí? no hay latifundio no hay latifundio no hay cerca entonces ¿cuál es el motivo de la lucha? fíjate si él no conocía África no conocía nada un imbécil un fracasado por eso por eso fracasa en todo y eso lo vamos a ver vamos a ver que él no tiene conocimiento de las características de África de Asia América Latina no tenía y él era el único que se había creído el cuento de verdad Fidel había ganado mira la Sierra Maestra es un movimiento que ya sabemos que tenía el apoyo de los comunistas desde el ataque a Moncada desde la liberación de los presos en Isla de Pino desde el Granba eso es un trabajo que venía haciendo el Partido Comunista desde el año 25 que se crea el Partido Comunista en Cuba con Fabio Grobar de penetración hemos visto cómo estaba penetrada la policía el Buró de Investigaciones el Buró de Actividades Anticomunistas Palacio Presidencial la prensa la burguesía tenemos burgueses conocidos como Doticó y como Carlos Rafael Rodríguez que eran de la alta burguesía que eran comunistas Juan Marinello entonces eso fue un trabajo de 30 años eso no fue una guerrita de año y pico en la sierra unos soldados que eran unos cientos contra un ejército de 35 mil otros por otro lado el ejército de Bolivia había entrenado unos boinas verdes se habían entrenado en los Estados Unidos en lucha antiguerrillera porque ya estaba ya estaba la acuérdense que ya Cuba había intervenido en Venezuela con el comandante Dula había intervenido en Santo Domingo lo que es República Dominicana había intervenido en Panamá y había tenido varios con APE en Argentina mismo con Macetti que fue otro fracaso esa guerrilla también en Argentina entonces ya Bolivia tenía preparado no un ejército regular como tenía Cuba que era un ejército regular que siempre se hubiera peleado hubiera podido matar porque eran 20 los que quedaron vivos en el grado ya tenían boinas verdes entregados precisamente por los Estados Unidos en la lucha en la selva en el bosque ahí en el monte ya que se enfrentó no solo un ejército se enfrentó una fiera gente entrenar en la lucha antiguierrillera y en los Estados Unidos se entrenaron entonces nada de eso él lo sabía ni sabía que había un tropas especiales ni sabía que los campesinos habían recibido tierra ni sabía que el lugar tú sabes cómo lo engañaron a él para cambiarle la zona y tirarlo para la candela que estaba cerca de Argentina le llenaron los ojos que tenía cerca de Argentina y que podía entonces crear la guerrilla en Argentina y en Bolivia o sea que él iba a dirigir no solo la guerrilla de Bolivia que todo el pueblo se iba alzar sino la de Argentina fíjense otro dato que también está confirmado en el año 53 y 54 cuando se da lo de Jacobo Arnes que estaba ahí Arbenz Arbenz el Che estaba ahí ahí en donde el Che tiene el primer contacto con Fidel y con toda esta gente con los comunistas fundamentalmente que eran los que estaban detrás de acuérdense que Fidel va al Bogotazo con Alfredo Guevara miembro del comité de los principales dirigentes del Partido Comunista de Cuba el que luego fue presidente de la casa entonces fíjense desde el año 50 que da el primer viaje hasta el año 53 y él anda dando vueltas en moto está de fotógrafos en México está en la bachata de de Guatemala con un gobierno comunista de Jacobo Arnes de las dos de México bueno hay un dato que para Cuba resultó un poco macabro porque no es costumbre de Cuba saca le cortan las manos se la corta el que era ministro de defensa que era Antonio Argueda y la lleva para Cuba esas manos de 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 para llegar a Cuba era un periplo tremendo caminaron una fila de países latinoamericanos fue a Europa y de Europa llegó a Cuba esas manos la autentificaron que eran por las huellas y eso especialistas de la KGB rusa que eran las manos de Che de verdad esas manos que están guardadas en Cuba no sé dónde jamás jamás se lo deía era la mano y la mascarilla de la cara y la mano no se sabe dónde está no sé hay una tumba ahí en Santa Clara un memorial pero ahí no está la mano voy a decir algo sobre esa tumba el señor Gustavo Vilordo que dice que fue quien lo enterró habían dos cubanos cuando eso ocurrió Gustavo Vilordo y Félix Félix Rodríguez mendigutia dice Gustavo que él fue quien lo enterró y cuando sacó la historia de dónde había encontrado el cadáver él dijo que no y le mandó a Hildita eso cuenta Gustavo le mandó a Hildita un anillo del cabello del Che que él le había cortado antes de enterrarlo y le dijo prueba por DNA o por lo que tú quieras que esos cabellos no corresponden al cadáver que sacaron de Bolivia Hildita se murió de cáncer sigue hablando mira dicen que al final el cadáver lo encontraron supuestamente donde estaba tú sabes que ahí dicen que habían hecho una pista de aviación arriba de donde supuestamente se enterró el cadáver y quien dio ese lugar fue un general del ejército boliviano que se llamaba Mario Vargas o sea fue un general del ejército boliviano el que dijo el lugar 30 años después donde estaba entonces todo eso es un misterio estuvo perdido todos esos años usted sabe que el Che le gustaba más el modelo chino que el modelo ruso él criticaba mucho a los sovietes y y los choques que él tenía con los agregados soviéticos en Cuba siempre los criticaba después de la crisis octubre él se pasó tú sabes que después de la crisis octubre y que la unión soviética se lleva a los puertos Fidel a su parité que se puso bravo con los rusos pero tenía su hermano Raúl que era militante del partido de los años 50 amortiguando y diciendo que eso era para las gradas sacaron aquello ven y quita mariquita pero eso era para las gradas pero el Che en reuniones privadas con soviéticos llegó a decirle a a Natas Mikoyan que en la unión soviética no se podía confiar porque había demostrado cuando la crisis octubre que ellos abandonaban a sus amigos por el interés de los rusos señores ahí se condenó a muerte el Che fue condenado a muerte por la unión soviética no fue si él lo utilizaba al que le hacía daño era lo soviético al que no a él lo evalúa una persona que había evaluado a Julio Antonio Meya mira este paralelo lo hace César Reiner brillantemente en el libro o sea que César es brillante para hacer esos paralelos Julio Antonio Meya en el año 29 lo tiran para la candela y lo matan en México igual que en el año 67 lo tiran para la candela y lo matan en México los mismos comunistas se sabe que Meya era una persona conflictiva como el Che en el caso de Meya Meya era un dirigente que tenía pueblo no era el caso de Che tenía carisma con la juventud era remero un tipo bien parecido tenía mujerona con él estaba una mujer que era un agente de la KGB Tina Modotti una italiana una italiana tú la conociste en Italia no te conviene decirlo alante de la cuate no 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 está loco que era tremenda Eva que era tremenda pero cuando yo estuve en Italia eso era un fósil ya se había muerto ya se murió joven bueno se fue ya la mataron con 20 y pico 30 años después de la muerte a Meya lo matan en 29 y ella se muere poco después y a Che le metieron a Tamara Bunker Tania la guerrillera Tamara Bunker que era es conocida como Tania la guerrillera porque hay una guerrillera soviética que se llama Tania eso es una historia de los rusos ella le pone Tania por esa guerrillera rusa se llamaba Tamara Bunker Bunker era alemana ella se supone que era un agente de la KGB porque siempre fue un agente influencer era una mujer muy bonita muy tiposa que la acogían para infiltrarse en la gente dinero y en los medios era de la Stasi pero la Stasi hizo el outsourcing a favor de la KGB claro la Stasi era el G2 de Alemania y Alemania pertenecía Alemania Federal no la democrática la que estaba detrás del bus entonces da la casualidad que cuando matan a Meya está con Tina y da la casualidad que cuando matan a Cheta con Tamara claro que Tamara también se fue del parque o sea que los dos testigos se mueren también entonces es increíble porque a los dos fíjate ninguno de los dos lo mata el partido y por donde voy yo la Unión Soviética el Partido Comunista tanto cubano como ruso era el que tenía interés hacerse de Ché y en Cuba pasó lo mismo con Meya porque él empieza a criticar como el Ché que el Ché le gustaba más el modelo ruso se cree que como él era el comandante invicto y que se yo él se podía dar el lujo que nadie iba a pensar que él era gusano por eso ni nada y se podía poner a criticar a los rusos y llenarse la boca para decirle traidores se fue le pasó lo mismo a Meya ¿quién mata a Meya? agentes de Machado dicen que lo estaban buscando porque Machado lo había condenado pero ¿quién le da el pitazo a los agentes de Machado? sin amor que es la o sea fíjate como el Partido Comunista actúa lo sacan del país lo ponen en un país que lo pueden matar a los dos a Meya el México que estaba lleno de gente de Machado y a este hombre en el lugar más inhóspito de la Sierra Maestra se lo tiran a los buenos verdes a la hora de matarlo lo mata Machado los rusos lo tiraron para la candela y a este quien lo mata supuestamente la fuerza más boliviana a estas alturas todavía no se sabe quién fue quien dio la orden Andrés se estuvo buscando y no se sabe quién dio la orden ese fusilamiento rápido fue precisamente para que no hablara ¿tú crees que sea posible? al único que no le convenía que usted estuviera vivo al Partido Comunista Cuba Partido Comunista Boliviano y Partido Comunista Ruso porque va a decir me embarcaro Enrique García que desertó de la inteligencia cubana si no me equivoco en Bolivia precisamente conoce bien el país y dice que por años la inteligencia cubana ha infiltrado los estamentos incluso pagado campaña para presidente entonces es posible por lo que tú dices no sería de descartar que agentes cubanos le hayan gritado al oído a Barrientos oye mándala a matar porque tú verás que esto no tiene que ser Barrientos acuérdate que el ministro de defensa es el que roba las manos de Che o sea es un tipo simpatizante y era ministro de defensa una orden que da el ministro de defensa sin que sepa Barrientos no tiene que ser Barrientos espérate espérate se dice que la orden vino de Barrientos se dice entonces es posible que haya sido fíjate que casualmente ups se le cayó el helicóptero a Barrientos como no dejando evidencia de nada o que Barrientos creo que a la hora de los mameyes oye yo no dije eso o como tú dices ni siquiera fue Barrientos y para que no fuera a negarlo en el futuro se lo echaron también puede ser eso mira te voy a estirar una cosa cuando dice Barrientos y tú eres un soldado que estás en en la quebrada de Yugo y tú eres sargento eres teniente estás al frente de las troncas y dicen oye el ministro de defensa dio la orden de que a este hombre hay que fusilarlo ya tú piensas que eso está autorizado por Barrientos exacto o sea se da por sentado cuántas cosas cuántas cosas no hizo Ventura Carratalajas Pilar García que Batista no se enteraba exacto ahora si lo hacían ellos a ti un general un coronel te daba una orden tú sabías que eso venía arriba o sea que eso se da que fíjate que todo el mundo se muere y Félix este sí está vivo gracias a Dios y Félix dijo el de la CIA tenía orden de llevarlo para los estados o sea que él tenía orden de no fusilarlo de llevarlo a Panamá de llevarlo a Panamá llevarlo a Panamá era porque era un enclado americano sí el canal entonces si la CIA no quería matarlo señores quién quería matar el Partido Comunista era el único que le hacía daño ese hombre vivo tú te imaginas que el Che hubiera contado todo lo que hizo Fidel todo lo que hizo el partido de Bolivia todo lo que hicieron los rusos para embarcarlo las mentiras que le dijeron cómo cortaron las cosas recuerda que él llamaba a Cuba que era Manila el Che llamando a Manila Manila era a Cuba por la radio recuerda cuando aquella era en radio en la corta y Manila no contestaba Manila le cortó todo eso cuando ya después vino la encerrona mira el elemento que da Marcial dice según Marcial el novio de la hija de Barrientos era oficial de la inteligencia cubana bueno ahí está pero aparte el ministro de defensa simpatizaba con Cuba el tipo fue para Cuba con las manos el Che ministro de defensa del interior del interior ministro del interior bueno más más porque el interior es esto la policía mandaba carne para el interior no me imagino toda esta gente tú sabes cómo debe andar con el pulón del Che para desfilar mira el Che tuvo dos acciones en Cuba que se ganó un poco de popularidad yo viví esa etapa a mí nadie me lo contó el Che no caía bien en Cuba los comandantes simpáticos ahí eran principios del mato hasta que se cachó después de Camilo el mismo Fidel Raúl tampoco caía bien había muy poca gente esos comandantes que eran simpáticos el Che nunca caía el Che él mismo hace un chiste que es conocido tú sabes que este cuento lo repitió que en una reunión a las 3 a las 4 de la mañana esa quedaba Fidel porque Fidel no dormía de noche se acostaba y tenía la gente ahí dándole muela a las 2 3 4 de la mañana Fidel le está cambiando es cuando él quita todo el el primer tú sabes que el primer gabinete de él era de Urrutia Tony Barona estaba Felipe Paso todo ese gabinete que eran socialcristianos gente capitalista de derecha él lo quita y empieza a nombrar todos los comunistas él en esa reunión pregunta quién es economista recuerda que eso lo hace el Che como chiste dice que el Che ya estaba medio dormido porque era una 3 de la mañana dice que él le entiende quién es comunista estaba por el Che mis bestias dice yo dice Fidel tú eres presidente del Banco Nacional yo te voy a hacer una pregunta si Fidel sabía que él era médico cuál tú crees tú sabes cómo era Fidel cuál tú crees que hubiera sido la reacción ve acá compadre pero tú no eres médico tú eres economista también eso es lo que lo hubiera dicho Fidel o lo hubiera dicho yo o lo hubiera dicho tú coño tú eres médico economista comandante a dónde tú estudiaste economía es lo que le iba a preguntar Fidel entonces Fidel sabía que no era médico cuando él se cree que había estudiado economía lo ponen del Banco Nacional y sabe que eso fue un desastre incluso firmó los nombres el billete con el Che una falta de respeto en vez de poner su nombre es como si yo firme Pepe o firme Tim en vez de Martín es un desastre de ahí lo sacan para el Ministerio de Industria en el Ministerio de Industria él llega mira tumbando las horas extras él fue el que tumbó el pago para las extras en Cuba y puso trabajo voluntario él fue el que congeló los salarios y en Cuba no había aumento de sueldo él fue el que creó el estímulo de darte un diplomita de vanguardia nacional y eso pero no pagarte ni por las horas extras ni por el trabajo voluntario ni nada el hombre nuevo tenía que trabajar por trabajar y no por el salario todo eso lo implanta el Che en el Ministerio de Industria él tiene dos cosas que él critica y vuelve a lo mismo que es por lo que cae bien uno es por los fósforos tú te acuerdas que hubo un tiempo cuando era el Ministro de Industria que los fósforos tú los regabas y te saltaba la cabeza y te quemaba la camisa el pantalón la gente te quemaba las manos entonces salió en televisión criticando eso los fósforos son una porquería eso hay que arreglarlo los fósforos están inventados en 1800 y por qué él no se le cae la cabeza en ningún país aquí cuando tú lo regas sal de la cabeza volando entonces a la gente le gustó que él criticó eso en televisión y la otra fue que Che era fanático a la Coca-Cola era vicioso a la Coca-Cola y él trata de hacer siendo Ministro de Industria un refresco parecido a la Coca-Cola él no tenía la fórmula original sabe que la fórmula de la Coca-Cola es secreta eso no la sabe nadie y en aquel tiempo tenía Coca entonces se llamaba Coca-Cola por eso era adictivo y tenía cafeína también o tiene cafeína entonces hacen el refresco de cola que se llamaba tropizón o que se yo son cola no son una mierda que tomen la palabra y él sale en televisión con una botella de refresco y la prueba en televisión y dice esto sabe a cucaracha y verdad que sabe a cucaracha nunca yo me he comido una cucaracha pero tú sabes que cuando tú abres una gaveta el olor de la cucaracha que tiene gaveta y eso un lugar que trae una cucaracha la cucaracha deja un olor peculiar en la gaveta en los clóset bueno sabía ese olor es una cosa que tú no puedes saber que sabe un olor pero si lo sabe tú dices que hay un olor dulce igual que tú sabes que hay un sabor dulce y tú sabes que hay un olor a cucaracha y él sabía cucaracha yo lo probé empezaron a vender en la bodeja entonces por eso es que se hizo famoso un momentito pero fue la única vez que el Che tuvo cierta simpatía y que todo el mundo decía oye viste criticó la cola en la televisión oye viste criticó la cola en la televisión eso fue toda su actuación como ministro después de eso él se perdió y vamos a verlo después es cuando él entra en 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 la ir a a África y esas cosas las aventuras que las vamos a ver de uno por otro nos queda poco de verte la biografía de él usted sabe que nace en Rosario Argentina no nace en Buenos Aires en junio de 1928 y muere en la higuera el 9 de octubre del 67 muere a los 39 él se había nacionalizado cubano en el 60 pero fíjense entre las camancolas que le juegan a él cuando Fidel lee la carta en el año 65 aquella carta famosa recuerda ahora cuando nos conocimos en casa de María Antonia los preparativos del viaje nada material le dejo a mis hijos porque sé que la revolución se va a ocupar de ellos libero a la revolución cubana toda la responsabilidad de mis actos para ser impactada él renuncia a la ciudadanía cubana o sea cuando él lo tiran para Bolivia ni cubano era año 65 ya él deja de ser cubano porque si él leyó esa carta él voluntariamente renuncia como él había nacido en Argentina y era argentino él podía renunciar o sea él se le había dado honoríficamente por ser el comandante de la sierra y eso ser cubano pero él no era cubano entonces habíamos visto que por su enfermedad él empieza a metar de la escuela con ocho años vimos todo el recorrido que él hace de trabajo trabaja en un laboratorio trabaja en construcción de camino trabaja en un barco como paramédico el ser paramédico en un barco te indica que más o menos si era enfermero tenía estudios de enfermería porque eso es lo que más se parece un paramédico saber inyectar de tener una hemorragia poner entonces ya vimos todo lo de su estudio de que es imposible que haya estudiado la carrera de medicina una carrera que tú tienes que ir a la carrera de medicina no hay ninguna manera que tú lo puedas hacer por la libre presentándote a los exámenes tú tienes que ir porque tú tienes que estar en contacto con el enfermo tienes que estudiar la anatomía ahí con los profesores tienes que picar muertos tienes que tener un cerebro un guía de la mano un hueso tú tienes que estar ahí 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 todo el que ha estudiado medicina sabe que es imposible hacer una carrera de medicina teledirigido entonces vimos también la similitud que hay entre Meya y él que al final se le hacen pesado al partido comunista soviético y al final a los dos los matan no directamente el partido siempre a través de otro en el caso de Meya fueron los virros de Machado en el caso de Bolivia fue el soldado que lo dirigió un sargento la gente de la Fuerza Armada que es el que lo fusila ustedes han visto la foto yo no quise buscar la foto del muerto porque eso ya es muy macabro en resumida cuenta que está ahí con la boca abierta y se ven los impactos de balas en el pecho balas de uno que me dieron unos cuantos balas como él él fusilaba con siete hombres en la caballa o sea que lo que él fusilaba él fue el único idiota que se creyó que la guerra de la Sierra Maestra verdad que había tumbado a Batista y en base a eso él mire entre las leyendas que se le cuenta está como que él es uno de los precursores de eso de la guerrilla internacionalista de empezar a crear uno dos o tres Vietnam empezar la guerra aquí allá le voy a decir un dato que está comprobado Argelia fue uno de los países que no eran de América Latina que Cuba se involucra que Cuba se involucra oye por cierto quiero agradecer a a Frank Marichal uno de los amigos de nosotros que vio que a mí se me está cayendo esto porque yo lo tengo en una neverita que precisamente trajo Frank te acuerdas que Frank trajo aquí el hielo el día que estuvo aquí en la casa que hicimos una comida por el cumpleaños tuyo esta neverita que trajo Frank esta neverita que trajo Frank es la que yo cojo para poner porque es el que me da la altura yo tengo una mesita que se mueve pero quien me da la altura perfecta es él y él me compró un trípode me lo va a traer en estos días no ha podido venir porque tiene una gripe por cierto espero que esté mejor en el año 58 Argelia Argelia ya los rusos estaban ayudando a las guerrillas de liberación fíjense en el año 58 Fidel todavía está en la sierra está muy lejos de triunfar todavía qué es lo que hizo la unión soviética la unión soviética hizo una cosa parecida a lo que hizo Fidel después en Chile usted sabe que Fidel metió armas en Chile cuando Pinochet del golpe de Estado se cojo una cantidad de armas tremenda de la embajada cubana y todo ese movimiento del MIR y del partido comunista chileno y eso todo estaba mal porque esa gente posiblemente le iban a dar un golpe a Allende porque Allende iba muy lento Allende recuerda que casi todas las medidas que Fidel le dijo de cambiar la moneda quitarle el dinero a los ricos eso no lo hacía posiblemente Allende se le iba a decir si no se le echa Pinochet se le hubiera echado Fidel qué hizo él metió por los barcos pesqueros las armas en Chile en Chile pero qué armas mete las armas americanas de Girón o sea las armas que él se queda de la brigada 2506 de Girón que eran americanas M3 M2 bazooka las pistolas Col 45 es las armas que él mete en Chile para qué cuando esas armas se cogen nos pueden acusar que son cubanas o rusas bueno eso no lo inventó Fidel oye Fidel la brillante en el año 58 1958 la Unión Soviética empieza a ayudar el Frente de Liberación de Agelia recuerde que Agelia pertenecía a Francia era una colonia francesa igual que Cuba cuando era de Francia y ellos utilizan Andrés las armas que Jochimín se había quedado con ella cuando los vietnamitas en bien bien le gana a los franceses y los franceses se retiran de Vietnam y Vietnam se independiza de Francia esa arma francesa que tenía los vietnamitas es la que los rusos mandan a Agelia ¿para qué? para que no puedan vincular a la guerrilla en el caso que cojan un grupo de esos alijos de armas y esas cosas que eran armas rusas las armas son francesas mira a ver si Francia porque se las manda Francia quiere que estaba luchando contra la guerrilla y va a armar la guerrilla entonces ya del año 58 señores los rusos venían todo lo que hace Fidel es por interés geopolítico de Rusia Fidel en los países que se mete ya lo vimos en Angola eran por los intereses geopolíticos porque a Rusia le convenía a Angola por el petróleo por el diamante y era un país que lo estaban disputando varios como los frentes que vimos estaba el de Cabinda que se quería independizar estaba el de Jorge Roberto que respondía a un grupo entre ellos los americanos otros respondían a Sudáfrica como entonces Fidel siempre actúa como punta de lanza recuerden que lo vimos en el programa anterior después de la Zafra en el 70 Fidel deja de hacer los planes magníficos eso que le iba a dar la independencia económica porque Fidel se pensó que se podía independizar económicamente de verdad primero con el café caturra después con la caña los 10 millones después con el oro rojo la ganadería cuando empiezan a hacer los cruces eso con la leche con ubre blanco con el toro rosa fe después sembrando uvas y fresas en Cuba estaban acabando con los mangos y con las piñas y querían sembrar uvas y fresas empanados es que es un anormal arroz en la siena ya se sabe que en la siena de Zapata en el año 54 los americanos y la industria privada cubana del arroz habían hecho un estudio que costaba mucho de secar y sembrar en la siena de Zapata del arroz que iba a costar 10 pesos la libra para después vender los 20 kilos entonces todos esos planes quiso hacerlo cuando ya se vio que en el 70 fue el último y fueron hasta aquí recuerden que hubo un plan de Bresne con Fidel que le iban a dar petróleo para que él vendiera mira nosotros le llegaron a dar hasta 13 millones de toneladas anuales 10 a 13 millones de toneladas que Fidel después que cogía la que necesitaba en Cuba la otra la revendía en el mercado mundial muchas veces directamente o sea iban de Rusia para que la compró porque tenía testaferro o sea no era Cuba que estaba en el mercado de petróleo era un testaferro que hacía la venta en petróleo cubano y era petróleo que venía de Rusia entonces Fidel la primera vez que él se mete si de fuera de América Latina y el Caribe de su entorno es ahí en Ángel ¿a quién manda? ahí él manda a a Mejeira no a la aventura el primero que manda al frente de esos de 63 a Jorge Papito Seguera como embajador no no ahí en este caso era amigo Fidel y él estaba ahí como comandante estaba ahí Papito fue acuérdate que no podía ser embajador porque no tenía relaciones con Argelia era una colonia la ayuda que Fidel le manda a Argelia es cuando estaba a Mej Bembela y fue para ayudar a Argelia en la guerra contra Marruecos que se comenta que Almejeira soltó los tanques cuando los árabes estaban rezando y eso fue un escándalo del carajo internacional eso no fue la segunda aventura porque hay dos yo tengo posiblemente posiblemente sea la segunda y Papito lo ponen que después fue desbaratador del ICR y a Papito Serguera lo ponen de embajador que tuvieron que quitarlo porque metió la pata con el golpe de Bumedien pero bueno síguelo síguelo así mira el asunto es que en el año 73 fue la primera aventura en Argelia que manda la tropa cubana después hay una segunda aventura y todo eso termina en problemas en fracasos porque dentro de Argelia estaba Benvela hasta el 65 y Bumedien después le da un golpe en el 65 y quita a Benvela está todo ese movimiento en Argelia pero ya lo que quiero decir es que hay tropas cubanas ahí que era interés de los rusos desde el año 58 ya no fue una iniciativa ni un invento Fidel la prueba está que en el año 58 los rusos le estaban dando daño déjame déjame hacer una aclaración para los que no están familiarizados con la historia de la URSS no es que yo la sepa mucho pero la vivimos tú y yo y todos los cubanos en el 50 y pico hasta el 64 estuvo como secretario general del partido comunista soviético Nikita Khrushchev uno de los herederos de Stalin que llegó con la idea de cambiar bueno condenó a Stalin en el 20 congreso del partido comunista si invadió Hungría pero acabó con muchas cosas de Stalin cogió fama de un poquito más libre pero era además aventurero recuerden que él aceptó la idea de Castro de poner armas nucleares en Cuba una irresponsabilidad que después no sabía cómo salir de ella en ese contexto de ese aventurero y eso le costó el cargo es que ocurre lo de Argelia y otras aventuras de Castro y Nikita está de acuerdo porque contrario a Brezhnev era muy aventurero Brezhnev era once cámenes always cámenes los acuerdos de Yalta estos son los míos estos son los tuyos y eso no se toca claro a la hora de los mameyes una cosa como Angola como Vietnam como Brezhnev también estaba dispuesto a meter la mano pero era mucho más estable y al final de su vida ya claro se estaba muriendo no podía ni hablar totalmente alcoholizado lo que quería era que no lo molestaran oye yo estoy allá en mi dacha a mí no me vengan a joder con esto y con lo otro no se vayan a buscar problemas y por eso hizo las dos reuniones primero con Nixon después con otros presidentes americanos tratando de buscar la distensión los acuerdos SOT y todas esas cosas es verdad partido comunista los dos pero no es lo mismo Brezhnev que Khrushchev no son mejores ni peores eran en ciertas cosas distintas por eso Fidel parecía un poco más libre con Khrushchev hasta que le hizo la gracia de llevarse los cohetes y sin embargo con Brezhnev tuvo que bajar la cabeza porque Brezhnev era mucho más por el libro no 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 tú tienes que esto es mío esto es de ellos no te estés metiendo y qué sé yo aunque en algunas cosas como Angola Brezhnev comprendió que le podía interesar y apoyó esa aventura por sus intereses como tú dices no es que Fidel mandaba nada Brezhnev le dio el visto bueno porque a él le convenía por intereses geopolíticos adelante mira cabe destacar que la figura de Papito Seguera que se conoce porque fue director del ICR pero Papito Seguera es un abogado que se había graduado también como Fidel había sido compañero de Fidel en la escuela católica que estudió en Santiago de Cuba no Belén en Santiago de Cuba porque él era de Santiago Papito Seguera se graduó de abogado en la Universidad de Oriente y Fidel se graduó de abogado en la Universidad de La Habana Fidel en el 50 él en el 57 porque era mejor y Papito Seguera siempre mantuvo esa amistad con Fidel desde la escuela que estuvieron ahí en Santiago de Cuba la escuela Dolores y él se presta todas las aventuras él fue un tipo que con Fidel se prestaba él nunca le fue a la contra siempre estuvo ahí con él pero siempre él tuvo incluso Papito Seguera fue teóricamente el que estaba frente a la lucha contra bandidos la lucha contra bandidos fue lo que ellos le dijeron a los que estaban alzados en el escambray cuando ellos estuvieron peleando contra Batista estaban las lomas eran guerrilleros cuando se alzaron una gente contra ellos en el escambray eran bandidos la lucha contra bandidos supuestamente la dirigió Papito Seguera pero en realidad quien estaba detrás de eso era un español de apellidos Ciutat catalán que en Cuba se conocía como Angelito o sea que los comunistas en Cuba nunca se ponían ese Francisco Ciutat catalán ese era desde los 16 años había estado en la Unión Soviética estudiando fíjate desde los 16 un español que que había estado siempre vinculado a los rusos lo sacamos en el programa de César con Coco Fariña salió ahí correcto esa Ciutat que se llamaba Angelito fue el que fue de los primeros 15 asesores hispano soviéticos que llegaron a Cuba Angelito ese llega a Cuba con la explosión de la cubra o sea cuando explota la cubra y eso en ese momento llega a Cuba allá como uno de los asesores hispano soviéticos que van a en este caso él dirigió la fuerza armada la lucha contra bandidos estaba en eso se cree fíjate la historia de ese Ciutat de ese Francisco Ciutat él desde los 16 años estaba pasando escuelas militares en Rusia había peleado en la guerra civil española y había sido jefe de una división en la segunda guerra mundial peleó contra los nazis en la guerra de Moscú cuando los nazis invadieron él fue jefe de una división del ejército rojo fíjate el tipo desde los 16 años pasando escuelas militares se metió en la guerra española y fue jefe de una división y fue de las divisiones que entraron en Berlín en el año 45 o sea se metió toda la guerra desde Moscú echando para atrás a los nazis todo el periplo ese que dieron que hay en Europa todos los países socialistas que liberaron que después se quedaron con ellos y llegó a Berlín fíjate la historia que tenía el ciudad y este tipo es el que estaba en Cuba asesor para que usted vea el nivel de asesores que mandó la Unión Soviética a Cuba nosotros leímos en el otro programa anterior que detrás de la Fuerza Armada detrás del Ministerio Interior detrás de los Comités de Defensa detrás de la Federación de Mujeres Cubanas detrás del Ministerio de Educación había un comunista un comunista de esa calidad de esa calidad probada como comunista fíjate eh Flavio Bravo era el otro que estaba detrás de de Papito Seguera porque esta gente la experiencia que tenían de guerra de la Sierra Maestra esta gente no no habían pasado todavía ninguna escuela en Rusia ni nada esta gente lo que tenían la experiencia de la Sierra Maestra no te puedes imaginar eso mismo no era nada entonces tenemos que el Che al final lo mandan a esas aventuras él estuvo después de todo ese problema que contamos en Angelia y que estuvo en Mejeira y que estuvo Papito Seguera el Che empieza el periplo este lo empiezan a sacar de Cuba ya deja de ser Ministro de Industria ya estaba condenado a muerte por los rusos había que sacarlo de Cuba y lo mandan a Asia lo mandan a África está en todo ese periplo que él está dando está un tiempo fuera de Cuba que no tenía ningún cargo en Cuba todavía no se había leído la carta la carta se lee en el 65 él ahí tiene su primera aventura que es en el Congo de guerrilla que es un fracaso tú sabes bien la historia de cómo lo tiene que salvar quien lo salva que cuando cuando él pasa que se tiene que escapar del Congo si tú no sabes que él sabe que él tiene un apoyo de 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 gente ahí del partido comunista de Argentina y no sé tú no fuiste que contarte esa historia no no fui yo yo lo que sí siempre desmistifiqué tú sabes que en Cuba nos decía que el Che había enseñado a Sabinvi a ser guerrillero al contrario Sabinvi era un guerrillero de verdad el Che era un diletante no no era guerrillero ni mucho menos quien lo sacó de la aventura porque tuvo que echar un pie ahora yo no sé exactamente quién fue quien lo sacó yo pensé yo pensé que tú lo habías contado no no muy probablemente hayan sido los amigos africanos que tenía Castro por allá porque África después de la liberación colonial ya estaba muy minada siempre ha estado muy minada de esta tontería del comunismo para dónde va cuando sale del Congo va para dónde Checoslovaquia va para Checoslovaquia y regresa de nuevo va como para como en tres países pero fíjate nunca toca Moscú Moscú se valía de sus satélites pero está Checoslovaquia sabemos que Checoslovaquia es otra inteligencia los rusos sí pero claro pero Moscú se vale de sus satélites para que no le puedan es decir si los americanos decían algo bueno tú sabes cómo son los checos eso no tiene nada que ver conmigo había deniability como se dice aquí entonces hasta donde se salió vía Praga como después para ir a Bolivia fue vía Praga también adelante ya ahí él ahí él regresa a Cuba como por el año 64 que le publican el librito este que él hace de la guerrilla cómo tomar el poder a través de la guerrilla ¿te acuerdas? que dice que eso es lo que causó risa en la gente porque él estaba dando clases como él había tomado el poder contra el ejército como había vencido una guerrilla minúscula un ejército de 40.000 hombres como el de Batista cuando se sabe que eso fue un trabajo de zapa mucho dinero que se compró ahí se hablaba del tren blindado se sabe que el tren blindado se pagó el que venía al frente era un teniente coronel que le dieron 100.000 dólares y el tipo de ahí de Santa Clara se fue para los Estados Unidos una de las cosas que tú lees hoy en día en Google es la batalla sangrienta de Santa Clara el único que perdió en Santa Clara fue quien el chino que perdió el cuartel que perdió Camilo con él ¿cómo se llamaba el puebleciste secretario del cuartel del chino Caibarín no Yaguajay el cuartel de Yaguajay es la única batalla que hubo que fue entre Camilo las tropas de Camilo y las tropas de Capitán Wu que se estuvo preso en Isletino mucha gente que estuviera en Isletino lo conocieron el hombre peleó se le acabaron las balas se rindió y así todos lo metieron preso él cumplió con su deber él no asesinó a nadie ahí fíjese se da un dato que es curioso él estando en Cuba en el año 64 él tiene una reunión importante con estudiantes y critica públicamente y a palabras textuales lo copié eso fue una una reunión que se hizo con un ministerio en Cuba donde habían estudiantes que habían iban a ir a estudiar a Rusia venían de Rusia militantes del partido todos militantes de la juventud fundamentalmente y él abiertamente dijo que el modelo soviético no se ajustaba a Cuba que él estaba por el modelo del mago criticó se seguía tirando tierra arriba y no se daba cuenta que es lo que se estaba buscando era la enemistad de los rusos y por tanto la enemistad de los rusos o sea si él tenía que cumplir la zona que le daban él en todos esos años vive temporadas que no se sabe dónde está el libro de 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 César Renel él dice que en el momento que Fidel lee la carta que la carta esa que él deja era para leer en el momento que él muriera y él moría él pensaba que no iba a morir porque tenía el apoyo dice dice César que se encontraba en Zaire hay uno de la guerrilla de él que no sé si es benigno de la guerrilla que después lo acompañó a Bolivia también que dice que él estaba fumándose un tabaco y oyendo el radio onda corta cuando oía Fidel leyendo la carta dice que esa carta yo la dejé para que a mí me matara y ahí tiene que darse cuenta que estaba tirado para la candela pero yo no sé cómo él no ve esas cosas cómo no vio eso que aquí no hay cerca que estaba en Checolovakia pero no iba a Rusia y Checolovakia era un punto neurágico de la inteligencia rusa él no veía eso que lo estaban peloteando él no se veía que yo no sé hasta dónde él estaba ciego con su porque es de verdad que se creía que era un comandante invencible él se lo creyó él se lo creyó hasta el momento que se entrega acuérdense que Feli tiene una conversación con él y incluso Feli creo que tiene la pipa de él o algo de eso y él estaba o sea él se cayó a la mata en el momento que lo dieron preso él no acababa de ver la realidad de que él lo habían tirado para la candela de que él estaba embarcado es cuando él se entera de fíjate la última aparición pública de Che es en Angeli en Cairo y de ahí Egipto va Egipto va a Angeli y va a Egipto al Cairo entonces de ahí ya lo empiezan a preparar y es el cuento que yo adelanté un poco ya de que a él le mandan a Bolivia diciéndole que era el país ideal que era el país que estaba con las mejores condiciones para hacer una revolución agraria que él iba a tener el partido a Monge que era el presidente secretario general del partido comunista apoyándolo que la zona esta que él lo mandaba tenía cercanías con Argentina le empiezan a dar los ojos de que podían incrementar las guerrillas en Argentina ya había habido acuérdate que en Argentina ya había habido un conato de guerrilla con Macetti y fracasó por la zona del Salto o sea es la verdad que todo lo que le dice que él lo engaña y él todo se lo cree o se lo creía o se lo quería creer porque la verdad que él se creía él le pasó como a Ross Flynn tú sabes que Ross Flynn al final estaba alcohólico y él se creía la verdad que él todas las aventuras que él hizo en el cine del corsario rojo de esto del otro él se creía que de verdad él era un superhéroe o sea que él se muere en Cuba cuando triunfa la revolución él va a ver a Fidel Castro porque se pensaba que Fidel Castro lo iba a poner a él de jefe eso ahí como un tipo que era y él se muere en el yate ahí parqueado en la bahía de la Habana alcohólico y bueno parece que el Che le pasó lo mismo que Ross Flynn que se creyó que era un tipo imprescindible y al final simple y sencillamente se enfrenta un ejército entrenado de Buenas Verdes no tiene ningún apoyo del Partido Comunista de 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 Bolivia incluso los contactos de él hay un un contacto de él que cuando él pierde contacto con Manila que era La Habana el tipo se ha ido para París supuestamente el contacto que él tenía que tener en Bolivia para si fallaban las comunicaciones con Cuba el tipo lo mandaron para París o sea una cama completa y se la comió completita él se tragó la guayaba completa entonces esa es la vida de él decir que era doctor y no lo era imposible tuvo una posición muy alta cuando nació que fue cayendo y al final cuando los padres se divorciaron tenía una posición mala que tuvo que empezar a trabajar cuando terminó el bachillerato no va a empezar la carrera no hay tiempo para que el 53 sea médico y dermatólogo de contra está el carnes ahí que lo acredita como enfermero o como estudiante de enfermería la palabra matrícula que los argentinos se especifican si es matrícula en una carrera en una escuela o si es matrícula como la matrícula de los carros que es identificación sea de fotógrafo en México cuando se involucra en lo del Granma y usted sabe la guerra no hay ninguna batalla así la única batalla que se ve es prácticamente la de Santa Clara y se sabe que no es una batalla o sea no hay una batalla así en la Sierra Maestra que la figura esa haya destacado como un combatiente tremendo de ministro de industria fue un fracaso de presidente del Banco Nacional fue un fracaso como guerrillero en el Congo y eso fue un fracaso fíjate que le decían que este creía que era Tarzán porque era el blanco entre los negros no dirigiendo a los negros este era el mote que le decían en los rusos Tarzán un blanco entre todos los negros ahí del África que no los entendía no sabía las condiciones era extremadamente racista y están sus escritos ahí así que se puede imaginar usted la vida no hay una vida más fracasada que ese hombre no pone una no se ocupa de sus matrimonios de sus hijos entonces qué más podemos decirle que las personas que hoy en día lo empujen como bandera para la lucha de los homosexuales los que lo cogen para la lucha de Black Lives Matter por los negros los que lo cogen para la lucha de los pobres mira no era pobre no venía ninguna clase pobre los tatarabuelos de esos son los hombres más ricos de América o sea que todo es una mentira en su vida lo único que es verdad que es asma que le dio asma a los dos años y hasta los ocho años no pudo empezar en la escuela porque era asmático así que qué te puedo decir es una vida de fracaso que lo han hecho lo han hecho una figura como el Partido Comunista vimos nosotros que hicieron a Fidel que era el que estaba detrás de Moncada detrás de su liberación detrás del Gran después de la guerra y que vimos que todo eso fue preparado desde los años 20 por los comunistas en la figura de Fabio Bravo mira Fabio Bravo fue uno de los que evaluó porque sabe que vivió 90 y pico años él evaluó la figura de Meyer y fue el que dijo Meyer ya no sirve hay que matarlo o sea tirarlo para la candela y fue el que dijo también evaluar Che el Che hay que salir o sea que la muerte de Meyer y la muerte de Che están vinculadas por la misma persona del Partido Comunista afín a Rusia a Moscú que Fabio Bravo fíjate qué parecidos hay entre esas lo que queda en las fotos y hay una cosa Martín alguien por aquí está comentando bueno qué me dicen de Benigno qué me dicen de Eliseo Reyes que era el capitán San Luis qué me dicen de Vitalio Acuña diciendo que eran valientes bueno mira yo no puedo decir que fueran cobardes porque además murieron no se entregaron como una damisela como hizo el Che ok bueno Benigno no se murió Benigno se fue sí pero Benigno fue que murió que hizo el libro en Francia y rompió con el gobierno de La Habana pero lo importante es que aunque a la hora de la batalla se hayan comportado bien en el sentido de la valentía estaban invadiendo un país extranjero es decir que estaban sirviendo de carne de cañón a los intereses de la URSS no a los intereses de ellos entonces no tiene nada de bueno que una persona invada un país que no le pertenece defendiendo los intereses de una metrópoli pudo mira dicen que el jefe de Wagner de esos mercenarios rusos era valiente a la mejor es valiente habían soldados hitlerianos que eran valientes está bien pero eso no les quita que fueran unos genocidas y unos asquerosos es decir vitalio acuña eliseo reyes toda esa gente son unos asesinos y unos metiches que van a un país extranjero a defender los intereses de una potencia extranjera la misma Tania se faja también hasta que la matan y era una alemana yo no he dicho que el chef sea cobarde yo digo que fue un fracasado no pero además la manera en que se entregó fue bastante cuando se entregó montó cobardea porque dejó a la tropa y huyó de eso lo cojenta Félix que lo vio ellos estaban arriba de la loma estaban viendo el combate porque él estaba asesor y vio que la guerrilla estaba corriendo aquí y él abandonó la guerrilla y se fue por atrás o sea hasta ese momento claro él fue consecuente con su acto él decía que hacer la guerrilla y fue a hacerla Fidel no la hizo no la hizo o sea yo en ningún momento en el programa he dicho que el chef sea un cobarde en su vida fue osado pero que no le salió nada bien lo que estoy diciendo yo es un fracaso no es bandera de nada y además que pueda ser osado para invadir un país extranjero que no es el tuyo eres un mercenario de intereses extranjeros y que encontraron todos ellos la muerte que se merecían todos pregúntenle a los bolivianos si le gusta que lo invadan pregúntenle a los chilenos si le gusta que le invadan oye porque mataron soldados hubo combate ellos mataron soldados bolivianos eran padres de alguien hijos de alguien maridos de alguien con qué derecho tú vienes de Cuba a matar a nadie quédate en tu país y haz lo que tú quieras en tu país entonces fueron unos asesinos que gracias a Dios le fue administrada la justicia divina se los echaron hasta luego no hay nada de bueno en asesinar gente a nombre de una potencia extranjera adelante yo le digo a ese amigo que te dijo eso que vea el juicio de Nuremberg en el juicio de Nuremberg hay muchos nazis que se pasaron y dicen que ellos hicieron lo que hicieron que cumplieron orden y que no se arrepienten cobardes no fueron y sabían que lo iban a honcar y lo honcaron eso no le quita que eran unos asesinos que eran unos fracasados y que la doctrina nazi fracasó como ha fracasado el comunismo y el socialismo en el mundo entero todo el que se enfrenta y sobre todo ese movimiento fíjate al final vive un país de América Latina que al final se metió el comunismo con guerrilla el único que se puede mencionar más o menos porque después entró y salió fue Nicaragua que sacaron a Somoza igualito que combatista pero los demás países con Hugo Chávez con Evo Morales con Correa lo han ganado por elecciones o sea que la tesis de la guerrilla y de muchos Vietnam no funciona es un fracaso como no hay un solo país desde el año 1917 en adelante que se pueda decir que el socialismo puso el país mejor que como estaba no hay uno todos incluso los que estaban muy mal estaban peor con el socialismo entonces yo en ningún momento yo dije en algún momento que Echera un cobarde en el programa no 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 pero yo lo digo la manera en que se entregó fue de cobarde ahora se entregó a la hora de morir él dejó su tropa y se mandó solo para sanar y decir yo soy Echero Manate porque fíjate él quiso decir yo valgo más por todo lo que voy a contar o sea que hubiera cantado como 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 una soprano entonces este es el único acto que se estaba en la tierra maestra no tiene ningún acto no hay ningún combate que él demuestre valentía y la verdad de Santa Clara fue un descaro el Che compartía la teoría de la bala en el directo el guerrillero no lo ha dicho nunca la pistola tenía balas y no estaba inutilizada no se mató porque se apendejó simplemente aunque debo reconocer que según Félix yo no estaba estaba ahí Félix estaba ahí en la última hora ya cuando tocó que lo mataran no pidió perdón y se dejó asesinar eso de dos maneras no iba a resolver nada con eso pero pero se entregó se entregó y la filosofía era que los revolucionarios nunca se entregan se dan un tiro antes de caer en malos del enemigo así que Félix es testigo que es lo que tenía era una herida en una pierna y o sea en la parte de la pierna superficial y que la carabina tenía bala no estaba inutilizada estaba sin arma o sea él dejó su grupo peleando que ahí es donde matan a Tamara y matan a todo el mundo que estaba vivo todavía ya creo que a Vitalio Acuña lo habían matado yo creo que a Vitalio Acuña ya lo habían matado Tamara Tamara muere en una emboscada en el río en el río entonces mira la misma Tamara que no era una combatiente que no estaba preparada Tamara lo que hacía era señores prácticamente prostituta del partido porque ella la mandaba a las tantas esferas porque era una mujerona y ella satiaba con los tiniestros y eso se colaba y obtenía información sin embargo peleó claro 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 ahora me voy a ir dime si tienes algún mensaje último antes de que nos vayamos no para mí que viene que te parece hacer un programa homenaje a Girón con lo que no se sabe Girón o sea no vamos a repetir lo que se sabe sino siempre lo que hacemos nosotros es buscar la parte de la historia que se sabe poco ok ok entonces tenemos Girón porque estamos en la fecha de Girón Girón hoy es 15 la batalla de Girón empieza en el 17 ahí si hubo batalla ahí si hubo otra entonces los quiero mucho como siempre gracias por aguantar el cheque y espero que sepan combatir cuando venga un tipo con un pulver de che yo hice este programa con un dolor de mi alma porque me ha costado trabajar hacer este programa para que ustedes tengan municiones para hablar con un estúpido que venga con un pulver de che sobre todo si es homosexual sobre todo si es negro cuídate los quiero mucho gracias bueno tuvimos a Martín Sabater con las aventuras y desventuras de la torrante llamado che aterrante para mí si es cobarde se entregó recuerden que los revolucionarios decían que primero muertos antes de entregarse la bala en indirecto no los tuvo puesto para dispararse se entregó como una damisela aunque después ya no pidió perdón pero en ese momento contrario a lo que hicieron sus subalternos se entregó como una damisela que quede que conste en acta bien señores vamos a poner un avance del programa de mañana este es el programa de mañana o el del miércoles vamos a ver porque si no Camagüey después me va a estar dando cuero que si yo no digo las cosas que si a ver vamos a ver este si es el programa de mañana vamos a poner el trailer a ver de qué vamos a tratar mañana ahí vamos Irán cumplió su promesa atacó a Israel su deseo sostenido por años de querer destruir a la nación judía tuvo un escenario el sábado 13 de marzo Israel estaba listo respondió con las fuerzas militares que posee con la inteligencia que posee pero además la sorpresa agradable es que a pesar de que Israel derribó una porción muy importante digamos la mayoría de los de los de los proyectiles lanzados tuvo el apoyo de Jordania de Saudi Arabia de Inglaterra de Francia y por supuesto de los Estados Unidos de eso y de mucho más hablaremos el martes en Enfoque Ciudadano nos vemos bien ese es el trailer que ahora en adelante vamos a empezar a hacer unos trailers lo vamos a ir mejorando para que sean bien dinámicos explicándoles lo que vamos a tratar el próximo día o dentro de unos días y así ustedes van viendo de qué se va a hablar es mucho más transparente esto y entonces bueno vamos a cumplir con nuestro sponsor que está esperando ahí que pongamos su publicidad ahora que ya hoy fue oficialmente el último día para pagar los impuestos para presentar la declaración y pagar a menos que usted haya pedido una postergación que usted haya pedido un retraso eso se puede pedir demandarlo un poco más tarde y se puede pedir pagar a plazos para los que tengan que pagar pero es importante también que hay que recibir para que usted pueda saber si le toca pagar o recibir hay poca compañía más preparada que B. Charles Accounting una empresa de nuestra comunidad que conoce nuestra dinámica al dedillo B. Charles Accounting preparación y planificación de impuestos contabilidad y documentación preparación de nóminas consultoría de negocios B. Charles Accounting 305-685-2676 305-685-2676 B. Charles Accounting y ahora vamos a las efemérides luctuosas con asesinados por el castrismo como siempre los lunes damos las efemérides de los días anteriores el sábado fue 13 de marzo de el de abril perdón 13 de abril pero del 20 24 un día como ese 13 de abril pero de 1961 parte de Puerto Cabezas en Nicaragua la brigada 2506 objeto de la traición de los altos estamentos del gobierno latinoamericano traición y complicidad que se mantiene hasta hoy en 1963 Abelardo Aguiar Alonso es fusilado en la cabaña un lugar donde estuvo el pestilente guerrillero argentino el 14 de abril de abril pero de 1961 Dagoberto Muñoz Rodríguez e Israel Ferro Grandón son fusilados en la cabaña acusados de asaltar la emisora la voz del INRA el INRA era el Instituto Nacional de la Reforma Agraria uno de los tantos outfits inventado por la hiena de Virán en 1962 siempre un 14 de abril Carlos Ulloa es fusilado en el castillo de San Severino provincia de Matanzas y en 1969 Rafael Socorro alias el Mitongo se ahorca en la prisión de la cabaña después de haber perdido la cordura en los campos de trabajo forzados del plan Camilo Cienfuegos en el presidio de Isla de Pinos finalmente hoy como sabemos es 15 de abril del 2024 un día como hoy pero de 1962 Manuel Congo Pacheco es ejecutado con heridas graves en la ciudad de Santa Clara en 1963 Juan Nusa Moreno es fusilado en la provincia de La Habana y en 1969 el preso político Francisco Rodríguez Rodríguez muere de hemorragia cerebral en el hospital Calisto García de La Habana y el también preso político Carmelo Cuadra muere en el hospital en el hospital militar de la capital durante una huelga de hambre en que participaron varios presos políticos entre ellos Pedro Luis Boitel gloria eterna a nuestros héroes y mártires y nos vamos a los temas relevantes lo que nos dé tiempo de cubrir adelante bien una noticia que no es nueva para nadie Irán se quitó la máscara y atacó directamente a Israel cuando decimos Irán estamos hablando de la teocracia de los ayatoras el pueblo farsi es un pueblo extremadamente pro-occidental que está sufriendo una dictadura como mismo la sufre el pueblo cubano y como mismo no la quieren imponer aquí en los Estados Unidos una dictadura la de acá llevada adelante por una junta fascista racista herederos del Ku Klux Klan y de Adolfo Hitler que siempre a su inicio fue socialista es vergonzoso ver como el vocero de seguridad nacional John Kirby culpa a Trump del ataque de los ayatolas dice que es culpa de Trump siempre es culpa de Trump cuando lo que hay que culpar es la junta asquerosa débil sin autoridad y sin prestigio que ellos tienen ahí y otro tema relevante es que los los cómplices de jamás en este país que son cientos de miles y eso es para que usted vea que la inmigración tiene muy poco de bueno la mayoría de esa gente los dejamos entrar aquí pobrecito porque son refugiados mira lo que están haciendo death to America para el que no sabe inglés que parece que hay muchos despistados quiere decir muerte a los Estados Unidos abajo los Estados Unidos donde usted y yo vivimos mira no me venga con el cuento de la cebolla más barata este es el verdadero precio de la invasión que está protagonizando esta aquerosa junta racista clasista elitista y fascista heredera del Ku Klux Klan y lo que están haciendo en muchos lugares es amarrarse a los puentes a las carreteras a los accesos a los aeropuertos para crear problemas lo que tienen que hacer es llegar cargarlos y meterlos en sus esqueletos en cárceles y no soltarlos y meterlos en cárceles eso de pacífico no tiene nada no puede haber nada de pacífico cuando el Albertico y Esperanza no pueden ir a trabajar por unos calenturientos invasores quintacolumnistas que nosotros que somos unos mediocres y unos inferiores dejamos entrar a este país aquí no tiene que entrar más nadie más nadie que no nos convenga y el asilo dárselo a personas que de verdad lo merezcan porque su vida esté en peligro de verdad si esta gente hubieran la vida le hubiera peligrado en sus países no estarían deseando la muerte de los Estados Unidos que fue el país que los escogió eso es para que ustedes vean la basofia la morraya que está entrando aquí bien vamos a pensar en voz alta por lo que dé la mocha hasta que podamos vamos allá bueno usted sabe que el a Biden cuando le pregunta tiene algo que decirle a los ayatolas él dice don't no lo hagas y lo dice su secretario de defensa lo dice en su don't y los ayatoles se limpian el arco del triunfo con ese don't ese don't es una muestra fehaciente de la debilidad de la falta de autoridad de esta junta en sentido general esta junta racista del Ku Klux Klan y fascista y del endeble y anciano presidente con Alzheimer que tenemos con perdón de los enfermos de Alzheimer que valen más que este imbécil senil que tenemos en la Casa Blanca el usurpador entonces le pide a Netanyahu que se quede dado aunque yo debo decirlo todo este programa no se va a callar porque no le guste o porque piense que no le convenga circula un rumor de que los ayatolas hicieron esto para la gradería interna para consumo interno para los iranianos o iraníes y que hace días hablaron con nuestros amigos los suizos porque americanos e iraníes en teoría no se hablan y le dijeron mira dile al enemigo que a tal hora tal día vamos a tocar con esta fuerza por aquí le dieron plan de vuelo le dieron todo este esta es una versión señores yo no estaba ahí ustedes tampoco los suizos jalaron por el bejuco es estados unidos si puedo hablar con biden no biden no está está haciendo burbujitas en la bañera puedo hablar con alguien que si con cualquiera pero con biden no se puede porque después no se va a acordar bueno cuando salió el que iba a hablar con él le dieron mira dicen los ayatolas que van a atacar de esta manera con esta cantidad de efectivos a esta hora bla 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 y le dio todo el tiempo del mundo a que se prepararan americanos israelíes y no sé qué ustedes saben que hacía días que se hablaba de un ataque inminente entonces se murió una sola persona un niño árabe es decir lanzaron no sé cuántos misiles ninguno dio en el blanco en la única y creo que no se murió creo que está herido por residuos de misil fue un niño árabe ese fue el resultado del ataque de los ayatolas la baja de un niño árabe se pase para los que llevan las cuentas de que quien mata a quien un niño árabe asesinado por los ayatolas sangrientos y asesinos de Irán esto pudiera ser cierto entonces por eso sería que la junta asesina que gobierna aquí no en la Habana la de aquí le dice a Netanyahu que no 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 hagas nada porque de todas maneras no pasó nada no perdiste nada pero parece que en el gabinete de guerra de Vivi Netanyahu hay gente que no le importa y quiere aprovechar la ocasión para remeterle a los ayatolas cosa que yo encuentro extremadamente justificada y de verdad que me erotiza porque es lo que se merecen ellos bien vamos rapidito rapidito a cumplir con nuestro sponsor y después a dar el último toque a pensando en voz alta adelante de la Gracias por ver el video. Bien, para terminar yo voy a hacer un resumen que me mandaron de Israel del sumario del ataque de los ayatolas contra el pueblo de Israel. Número uno, Irán lanzó 170 drones y todos fueron interceptados incluso antes de entrar al espacio aéreo israelí. Número dos, Irán lanzó 30 misiles de crucero y todos fueron interceptados antes de entrar en el espacio aéreo israelí. Número tres, Irán lanzó 120 misiles balísticos y 113 fueron interceptados. Siete impactaron a Israel en la base aérea de Nevatín sin provocar daños relevantes. Número cuatro, no ha habido muertes, solo un niño herido por el impacto de los restos de un misil, un niño árabe. Número cinco, terroristas de Irak y Yemen participaron en el ataque en ayuda de los ayatolas. Todos los proyectiles lanzados desde ambos países fueron interceptados. Número seis, la victoria de Israel ha sido abrumadora. La derrota de Irán también, no de Irán, de los ayatolas. Número siete, la intercepción de los proyectiles. En la intercepción de los proyectiles participaron las fuerzas aéreas israelíes junto a aviones de Estados Unidos, Reino Unido, Arabia Saudita y Jordania. Países árabes que están en contra de los ayatolas. Importante, esto no es una guerra de religiones. Esto es la lucha por el poder y la riqueza, como siempre decimos. Número ocho, diplomáticamente. Número nueve, el régimen de Irán ha quedado más aislado incluso de lo que ya lo estaba. No estoy muy seguro de eso. Número nueve, todas las democracias occidentales han condenado a Irán con excepción de España, que ya no es una democracia. Número diez, España también ha quedado aislada internacionalmente. Les costará caro. Veremos. Número once, el error diplomático de pedir un estado para los terroristas palestinos a las órdenes de Irán 48 horas antes del ataque contra Israel se retrata solo. Número doce, el ataque de Irán ha deshecho cualquier duda que pudiera haber sobre la ayuda militar de Estados Unidos a Israel. Esta ayuda llegará. Inshallah. Esperemos. Número trece, jamás ha vuelto a rechazar una oferta de pacto de Israel, la más generosa que Netanyahu haya hecho hasta el momento. Número catorce, se confirma que los terroristas palestinos no quieren ni un estado ni un alto al fuego, sino el genocidio de los judíos y la destrucción del estado de Israel. Número quince, la superioridad militar de Israel, por no hablar del bloque occidental en su conjunto, es abrumadora. Número dieciséis, Rusia, Irán, China y sus aliados terroristas solo tienen el apoyo de una parte de la izquierda occidental. Cuidado que las calles americanas están llenas de partidarios de estos asesinos. Número diecisiete, la cúpula de hierro, Iron Dome, y el sistema defensivo aéreo israelí son una joya de la moderna tecnología militar. Número dieciocho, Israel ingresará ahora miles de millones vendiendo este sistema a sus aliados. Irán ha hecho el anuncio más caro de la historia de la tecnología militar israelí. Número diecinueve, ¿cómo se distingue a un demócrata de un aliado de las tiranías rusa e iraní? El demócrata condena el ataque iraní. El aliado de las tiranías dice estar preocupado por la escalada, incluyendo al senil de Biden. Número veinte, Israel responderá. En Oriente Medio, no responder se considera una muestra de debilidad. Irán es el primero que da por descontada esta respuesta. Número veintiuno, la ciudadanía israelí respondió al ataque con toda serenidad. No hubo colapso de carreteras, ni colas en las gasolineras, ni escenas de histeria. En Israel fue una noche casi normal. Y número veintidós, los judíos catalanes que viven en Israel, la mayoría se están agrupados en un chat, se encuentran bien. También hay algunos y algunas haciendo el servicio militar en el ejército israelí. Sin noticias de ellos, o sea, todo bien. Vamos a ver cuál es la respuesta de Israel a esta provocación. Ustedes saben que la mayoría de la colaboración tecnológica que tiene Irán es China. Después de este resultado de que no le dieron ni a un melón con una tabla de planchar, como decimos en Cuba, en el lenguaje vernacular, demuestra que la tecnología china es una reverenda. Y entonces todo este cuento de hacer las cosas en China es un cuento chino. Bien, mañana vamos a tener a Roland Béjar con una explicación desde el punto de vista de los israelíes, de los hebreos que viven por el mundo, sobre lo que ocurrió el fin de semana pasada y qué ven ellos en el futuro cercano y a medio plazo. Mientras tanto, cuídense mucho y recuerden. Yo soy Andrés Albuquerque, este es nuestro espacio y nosotros no nos rendimos.